Esperemos que Connors esté en casa y aún en control de su alter ego verde. ¿Doctor Connors? ¿Doctor Connors? ¿Está aquí? ¿Hace cuánto que está sonando? La familia de Connors. Oí que su esposa se llevó a su hijo tras el primer fiasco de Lizard. No es que le importe a Craven. El cuarto de su hijo. Ama a los animales. ¿Doc? Connors ya estuvo aquí. Y parece que estuvo luchando por su vida. ¿Doc? ¿Investigación de recombinación genética? Vino a casa a curarse. Aunque es difícil hacer experimentos en la sala de estar. ¡Oh, cielos! ¿Qué le hizo Craven, Doc? Estas muestras de sangre son para un analizador de genoma. ¿Connors tiene un laboratorio aquí? ¿Cómo es que sigues de pie? Él pasó por aquí. ¿Cómo es que sigues de pie? No hay números en el teclado. Las teclas tocan notas diferentes. ¿Quizá el código sea una canción? Debería buscar en la casa algo musical. No hay números en la puerta. ¡Suscríbete! A Connors le encantan sus secretos. Seguro este los mantuvo a él y a su familia a salvo cada vez que tenía un episodio. Terrarios para reptiles para las pruebas iniciales de regeneración de extremidades Connors. Nunca supe cómo fue que perdió su brazo. El sensor de movimiento alertó a las cámaras de seguridad hace 30 minutos. ¿Qué fue? ¿Lo que me hizo? Trataba de probar su sangre. Vamos, Dr. Connors, lucha contra eso. Craven pagará por hacer pasar a Connors y su familia por este infierno. No pudo detenerlo. Justo como le gusta a Craven. La sangre de Connors. La bestia está en cualquier parte. No se imagina cuánto. Eres una presa gloriosa, digna de Craven. Déjame decirte cómo va a terminar todo esto. Deja a Connors en paz. Deja a Connors en paz. ¡No se merece esto! Pero si tú o Craven lo siguen percibiendo, ¡se las verán conmigo! ¡Está listo! ¡Está listo! La cacería de Lizard termina ahora. ¿Traven siquiera sabe lo que le hizo a Connors? ¡Todo para probar algo! ¡No te muevas! ¡Libertad! ¿Acaso esto solo es un juego para él? ¡No, no, no! Ay! ¡Ah! Esa이� Careful serán trofeos grandiosos. ¿Raven quiere una cacería? ¡Le daré una que nunca olvidará! ¡Va a contar a él, no a mí! ¡Riven tendrá a ambos! ¡Se arrepentirá de haber venido a Nueva York! ¡Diften su arma! ¡Está herido! ¡Está herido! La marca de Lizard está fría. Prepárate y espera un de más. ¡Cuidado! 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 Lee sigue suelto. La ciudad me necesita. Spider-Man también. Un segundo. ¿Tit? ¿Qué está pasando? ¿El mercado? Sí, sí, allí estaré. Lo siento. Te escribiré. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me refiero al mural. Ya es hora de que Pete me devuelva la llamada. Oye, ¿cómo te va con Hailey? Tuve que huir. Lizard está suelto. Me sería útil tu vista en el cielo. Ah, ¿Lizard? Hailey cree que estoy loco por intentar encontrar a Lee. Pero todos creen lo mismo. Te estamos protegiendo. Venganza, ¿no? ¡No busco venganza! Papá siempre creyó en las segundas oportunidades. Pero no se trata de eso. Es mi trabajo protegerlos. No que me protejan. Ah, entiendo. Bien, déjame iniciar rápido mi equipo. Parece vacío, pero mejor lo reviso. Parece que tendré compañía después de todo. ¡Salgan! ¡Rápido! Ya, ya, ya. Enfarejas, estén juntos. Están usando drones para rastrear a Lizard. Quizás yo también pueda usarlos. ¿Es un sistema de defensa pasivo? ¡Div! ¡Ahora lo sé! ¡Me mantendré alejado! No puedo dejar que encuentren primero a Lizard. Tengo que eliminarlos. Sepárense. Si encuentren a Lizard, no los... ¡Div! 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 ¿Están usando estos drones pásaro para rastrear a Lizard? Creo que sí. ¿Por qué? Tengo una idea. Trabajaré en ello mientras tú despejas el depósito. ¡Div! No hay que hacerlos interesa esta araña. ¡No! 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 ¡Acábanlo! ¡No utilizarán nuestras presas! ¿Qué rayos significa eso? ¡Además, tu presa se acaba de comer tres toneladas de pescado! ¡Ya córtalo en pedazos! ¡Ah! ¿Quién quiere cambiar el menú? Así que si alguien aquí es la presa, no es el aterrador hombre lagarto. ¡No! 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 ¡No!